Hoy celebramos el Día del Motor de nuestro país, el Día de la Industria Paraguaya. Desde el sector del Centro Armadores entendemos que el rol del transporte fluvial no solamente es importante para nuestro país para transportar más del 80% del comercio exterior, sino que también generar miles de puestos de trabajos de manera directa e indirecta, así como también la reactivación de la industria fluvial y de la industria naval para construcción de embarcaciones con mano de obra paraguaya. Cada barco que navega por esta hidrovía no solamente transporta productos, sino que está transportando el trabajo de miles de manos paraguayas. Sigamos navegando hacia el futuro del progreso, generando oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!